Y para la W Radio Colombia con nosotros está Miguel Bosé, acompañando a su madre, Lucía Bosé, quien será la gran homenajeada de esta quinta edición del Festival Internacional de Cine de Panamá. Miguel, ¿qué se siente vivir en Panamá? ¿Cómo lo sientes? Delicioso. Yo estoy encantado. Estoy encantado. ¿Qué sientes que le regaló tu madre al cine? Creo que muy buenas películas y muy buenos momentos. Creo que sí, aparte de una bellísima mujer y una bellísima cara, ¿no?, para fotografiar. ¿Qué extraña en tu país? Este es mi país ahora. Este es mi país, sí. ¿Música? ¿Escucharemos más música nueva de Miguel Bosé? Claro, claro. Sí, voy a grabar un Unplugged MTV ahora en mayo en el DF. Y después de eso ya me voy para España, para terminar la gira, ¿vale? Y ya empezar a la promoción después. Última pregunta, Miguel. ¿Quién necesita el cine latinoamericano para crecer más? Yo creo que como pasa en todos los países, más apoyo a nivel, digamos, estatal, más apoyo a nivel institucional. ¿Verdad? Eso sí lo necesita. Como todos los dos, como pasa en España, igual. ¿Pero crees que el cine está cambiando, por lo menos con la nominación que hubo al Oscar con la película colombiana El Abrazó a la Serpiente? Yo creo que el cine latinoamericano tiene un mercado que es un continente entero. Lo que pasa es que no es el problema de la expansión exterior, porque cuando se hacen buenas películas en los países de Latinoamérica, viajan, ganan premios, o sea, suceden cosas en todos los lados. Lo que yo creo es que el producto interno de cada país tendría que apoyar más su cine. Guatemala el suyo, México lo apoya muchísimo, por ejemplo, creo que lo apoya más, no pasa bien, viene muy bien. Chile y Argentina también apoyan mucho, viene, pero bien, Colombia, etcétera, que apoyen más, para que haya más producción, para que las películas tengan más variedad, tengan más medios y más mercado, por lo tanto. ¡Gracias!